Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro Obando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. Es un inmenso placer saludarlos. Un marcapaso es un dispositivo pequeño que se coloca o implanta en el pecho para ayudar a controlar los latidos. Se utiliza para evitar que el corazón lata demasiado lento. La implantación de un marcapasos en el pecho requiere de un procedimiento quirúrgico. El marcapasos también es denominado dispositivo de estimulación cardíaca. Según su afección, podrían colocarle un marcapaso de tipo unicameral que es el que transporta el impulso eléctrico al ventrículo derecho del corazón. También existen los marcapasos bicamerales, que son los marcapasos que transportan impulsos eléctricos al ventrículo derecho y a la aurícula derecha del corazón para ayudar a controlar el tiempo de las contracciones entre las dos cámaras. Tenemos también los biventriculares, también llamados terapia de resincronización cardíaca, que es para personas que tienen insuficiencias cardíacas y problemas con los latidos. Este tipo de marcapasos estimula a ambas cavidades inferiores del corazón para que el corazón una vez más de manera eficaz realice su función. Un marcapasos se implanta para ayudar a los latidos del corazón. Los marcapasos también pueden ser temporales y se usan cuando hay latidos cardíacos lentos, también llamado bradicardia, sobre todo después de un ataque cardíaco, una cirugía o una sobredosis de medicamento, pero de lo contrario se espera que sus latidos cardíacos se recuperen prontamente. También tenemos los marcapasos permanentes que son los que se implantan para corregir los latidos cardíacos lentos o irregulares crónicos o para ayudar a tratar la insuficiencia cardíaca. Los marcapasos funcionan sólo cuando es necesario. Si los latidos del corazón son demasiado lentos, lo que mencionábamos de bradicardias, el marcapaso envía señales eléctricas al corazón para corregir los latidos. Algunos marcapasos más nuevos también tienen sensores que detectan el movimiento del cuerpo o la frecuencia cardíaca, lo que les indica que aumenten la frecuencia durante el ejercicio según sea necesario. Un marcapaso consta de dos partes, el generador del impulso que es el recipiente metálico que alberga la batería y el circuito eléctrico que controla la frecuencia de los impulsos eléctricos enviados al corazón y también los cables o electrodos que se colocan de uno a tres aislados y flexibles en una o más cavidades del corazón y estos envían los impulsos eléctricos para adaptar la frecuencia cardíaca. Sin embargo, algunos marcapasos más modernos no requieren cables. Estos dispositivos que se llaman marcapasos inalámbricos se implantan directamente en el músculo cardíaco. Las complicaciones relacionadas con la cirugía para implantar el marcapaso son poco frecuentes, pero entre ellas podemos encontrar infecciones cerca del lugar del corazón en donde se ha implantado el dispositivo, hinchazón, hematomas o sangrado en el lugar del marcapasos, especialmente citomas anticoagulantes. También pueden formarse coágulos sanguíneos o tromboembolia cerca del lugar donde se encuentra el dispositivo, daños en los vasos sanguíneos o nervios que están cerca del marcapaso. También se puede presentar colapso pulmonar o neumotórax, sangre en el espacio entre el pulmón y la pared toráxica, llamado médicamente hemotórax, movimientos o desplazamientos del dispositivo de los cables, lo cual puede provocar perforación cardíaca. Es importante que, como toda batería, los marcapasos se irán agotando y con el tiempo requerirán ser sustituidos por otros. La velocidad a la cual van gastando su energía depende de qué tanta dependencia tenga el paciente del dispositivo. Por ello, es muy importante que en las citas cardiológicas se esté verificando constantemente el funcionamiento de dicho aparato que fue colocado. Aquí en Pérez Celedón, usted puede verificar el funcionamiento adecuado del dispositivo que le fue colocado. Contamos con los recursos y el personal adecuado para saber si su marcapaso se encuentra en óptimas condiciones para continuar haciendo que su corazón continúe funcionando de forma eficiente en la forma en la que usted lo ocupe. Llámenos y coordine una cita con nosotros para medición de su dispositivo y para el seguimiento que usted requiere. Nos puede ubicar al 2241-6962 o bien al WhatsApp 7112-3025. También puede escribirnos al correo electrónico cardioexcelencia.gmail.com. Es un placer servirles.